Carlos Batista falleció luego de permanecer varios días recibiendo atenciones médicas, tras recibir impacto de bala durante incidente ocurrido en el negocio La Pámpara. Los familiares con evidente preocupación a un mes del fallecimiento piden a las autoridades arrestar a los responsables de quitarle la vida a su pariente. Fijando en Dios y después en la justicia, pero a lo que yo veo la justicia no está haciendo nada. Ya el hermano mío tiene un mes de muerto hoy, el caso pasó el 25 de diciembre y la justicia se ha hecho ciega respecto a esto, porque han pasado casos últimos y ellos no han resuelto. Tiene siete hijos, por lo menos que un ejemplo, dependían de él, aunque uno pueda dar lo que le pueda dar, pero nunca es igual, porque le hace falta el calor de su padre. Además de eso, era un muchacho emprendedor de su trabajo. Recordamos, este hecho ocurrió el 25 de diciembre del pasado año. Hacen esos delincuentes, porque un hombre serio no puede estar así y matándolo así como si fuera una gallina, porque los hombres serios aquí no valen, entonces los delincuentes valen. No, ya está bueno. Aquí tengamos que hacer que no hagan justicia, que esperamos la autoridad, que no hagan, que no den respuesta, porque es un abuso. ¿Tú crees que un padre trabajador y con siete niños es justo? Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.